pero ven acá cuidado tu vas se me pasa pena iván porque será que te cae a ti te portas bien te portas bien te portas súper súper bien eso se ve de maravilla mira yo me imagino esos televisores pero las medidas de seguridad esto reciba yo no nos muestra todo va ego como estado por ahí pues si los televisores y de esos como cuéntame mi amigo tenemos gran variedad en televisores de alta gama tenemos de 58 55 50 y 43 de alta gama 2020 con la mejor tecnología que te brinda tecnologías tenemos también las estufas con horno y sin horno tan bonito este material seguimos con las lavadoras a muy buen precio y seguimos con las neveras tenemos estos comedores de cuatro puestos tenemos de seis puestos y tenemos también de ocho puestos que el material bueno contamos con el material que es 100% madera 100% madera y como como de cualquier estilo el huevo el que lo desees 20 sigo mostrando este es la alta gama del comedor 100% madera Iván por favor compórtate por favor si buena calidad 100% madera roble en esta roble roble Iván compórtate por favor ven Iván yo que te diga allá a por antes de entrar 2.000 años más tarde 2.000 años más tarde